Esto pasó en el aire de la 99. Buen día, muy bien. Acá estamos aprovechando que es miércoles, como vos decías, está tranquilo, aprovechamos a ser vidriera y sí, obvio, preparamos para el fin de... Tenemos muchas expectativas, pero bueno, el tema de que caiga el día de la madre el fin de semana largo, por ahí hay mucha gente que no viaja, pero bueno, tenemos mucho público local a que apuntamos que vamos a trabajar, tenemos muchas opciones, desde presentes, de billeteras, portacosméticos, pantuflas, los que nos conocen, económicas, hasta chaquetas de cuero, jean, camisas, lo que les decía de las pantuflas, tenemos una promo muy buena, dos pares de 200 pesos, que ahí podés aprovechar para la tía, para la abuela, que haces dos por uno, tenemos camisas rayadas del uno al talle seis, 390 pesos, después tenemos remeras desde 250 pesos, muy lindas, nosotros trabajamos con un público juvenil, pero también tenemos muchas mamás, las cancheras, las modernas, que se animan a los sin rotos, a las paquetas rotas, a las remeras con inscripciones, ya nos entró gran parte de la colección de verano, entraron mochilas, bolsos, bueno, un poquito de todo, tenemos muchos accesorios, tenemos collares, tenemos ropa deportiva también, tenemos un sorteo de una cartera, que lo hacemos el día domingo, lo hacemos en vivo, acá en el local nosotras, y bueno, lo publicamos en el Facebook, y sale la ganadora, tenés que entrar al Facebook, darle me gusta a la página, compartirlo, etiquetar a dos amigas, y ya estás participando. Antiguamente era el 12 de octubre, era el medidor de la temporada, si te iba bien, sí, era una temporada bárbara, pero bueno, hoy en día las cosas cambiaron, la gente viene mucho los fines de semana, si es malo no lo vamos a usar de termómetro, le vamos a echar la culpa al día de la madre, pero sí, antes, el 12 de octubre, era el indicador de lo que era la temporada. Igual ya se ve bastante gente, los fines de semana se ve mucha más gente de lo normal, ya que el Luz y Fuerza trae un montón de gente, y a nosotros ayudan la gente caminando, y bueno, si nos acompaña el clima, la gente sale a caminar, a pasear, y se tienta con algo siempre. Somos Radio Noticias 99.9 ¡Gracias!